¡Voy por la vida! Busco de los caminos para el alma Y encuentro muchos caminos, pero ninguno del alma Tal vez ya no exista la alma O tal vez lo poderoso la retiran del mercado Que para tener un alma se necesite un dión O ser amigo de un cura O hacer el amor con Dios Como hizo Santa Teresa Y me dijo con ternura Si ella pudo Podré yo Voy por la vida Busco de los caminos para el alma Y encuentro muchos caminos, pero ninguno del alma Pero ninguno del alma Voy por la vida Buscando Y así deseamos Ese concierto de hoy, sábado Que ya estamos a... ¿A qué día? Estamos a 19, a 20, 18 No te precipites, cremoso Que ya llegará, que ya llegará Así que, bienvenidas, bienvenidos a todos Vamos a compartir Esa situación Hola, muy buena René Esa situación de verticalidad Si bajas un poco Si bajas un poco tu pie Porque mira No se te ve Tu novio está desesperado No importa ¿Cómo que no importa? ¿Cómo que no importa? Le gusta hacerlo sufrir Ahora vamos a hacer una canción Que se titula Días antes de cumplir 81 ¿Vemos? ¿Así están los Grammys? ¿La tira ha sido venido así? Sí, es que estamos ahí Venimos de los Grammys Ahora sí, aquí se ve Venimos de los Grammys Y entonces estamos con la difusión De... ¡Qué fiestuqui, eh! Sí, total Así que... Dijimos que no a los premios Dijimos no a los premios Dijimos no a los premios, dice Nuestro premio es este Que nosotros preferimos el Teatrío Grupo Cero Tengo que estar contento Con mi vida, mi realidad se abre Varios de razas en falta Para poder lo que pude Y según las estadísticas Vivir, vivo solo una ¿Qué será lo que pasó? Me pregunto ingenuamente Tal vez una hada madrina Me hechizó con su belleza O tal vez de las estrellas Viene todo mi saber Nunca quise ser tan adulto Pero de joven, muy joven Entre hombres y mujeres Comencé a sobresalir Y hoy que ya no tengo remedio Todo el mundo habla de mí Hasta en el casino dicen Que soy un gran jugador Que soy un gran ganador Que soy un gran ganador Tengo que estar contento con mi vida y mis realizaciones Varias ideas hacen falta para poder lo que pude Y según las estadísticas, vivir y no solo una La vejez me pisa los talones La vejez me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclame el amor, he pasado con muertos queridos para conversar Mirando siempre adelante, la vejez casi no existe Y las flores del silencio muestran todas su belleza La vejez me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclame el amor, he pasado con muertos queridos para conversar No alcanzarás la misma retoridad Por otra parte inhumana Pero llegar a los cien años Y si se va para mi tierra Yo seguiré caminando Escribiendo con muertos queridos Y haciendo el amor a rato La vejez me pisa los talones La vejez me pisa los talones Y ahora vamos a hacer dos tangos Así De manera atrevida Sí, tenés razón Nunca se sabe lo que puede pasar Pero bueno Vamos a cantar Vamos a empezar con Manena 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 Manena Maena Manena Marela tiene pena de cuando veo Tal vez allá en la infancia Su voz anombra Todo ese todo oscuro de callejón O acaso aquel romance que solo nombra Cuando se pone triste Con el alcohol Malena canta el tango Combo de sombra Malena tiene pena Y con lo de hoy Tu canción Tiene el frío del lunes Que te voy cuenta Tu canción Se asabarga en la sal del recuerdo Yo no sé Si tu voz es la flora de una pena Solo sé Que al rumor de tus tangos malena Te siento más buena Más buena que yo Tus ojos son oscuros Como el olvido Tus labios apretados Como el rencor Tus manos apretados Tus manos apretados Que sienten frío Tus venas tienen sangre De fondo de hoy Tus tangos son criaturas Abandonadas Que cruzan sobre el barro del callejón Que cruzan sobre el barro del callejón Malena canta el tango Malena canta el tango Con voz quebrada Malena tiene pena De fondo de hoy De fondo de hoy De fondo de hoy ¡Woohoo! ¡Ale! Hay que... Hay que practicar Claro, claro Hay que practicar Esta fue de entrada Sí, de repente Bueno, y ahora vamos a hacer Garganta con arena A ver lo que conseguimos con Garganta con arena Un abrazo Teresa Mi cara Muy buenas Garganta con arena La menor ¡Gracias! 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 Tu voz Tu voz De duendes y fantasmas Respira con el asma De un viejo Bando de hoy ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Eso era el paréntesis digo paréntesis porque son dos estás preparando el cubo también el cubo también muy buena sería la marquesa y cantando tangos muy bien bueno no te vas a zafar así que ahora vamos a hacer mujer la llamamos también querida es que no me acuerdo vamos a chequear era aquí mujer vendí mi azucarada centro en el amor por ti la silencia de mi canto bajo los cielos en silencio entre crepúsculos mi cuerpo paloma salvaje paloma salvaje cruzando el espacio de tu voz mujer vendí mi azucarada centro en el amor por ti la residencia de mi canto la residencia de mi canto quiero verme que me decía que me decía salvaje mente atravesada para tu canto mujer vendí mi azucarada centro en el amor por ti centro en el amor por ti la residencia de mi canto y desde entonces no dejo de gozar de gozar de gozar de gozar primitivo imposible salvaje entre tus abierdos la residencia de mi canto centro en el amor por ti la residencia de mi canto centro en el amor por ti la residencia de mi canto la residencia de mi canto la vida gracias a lo a a a a a gracias Gracias, muchas gracias, Emanuel. Tú toca y que ella sigue. Aquí. Hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron. Grandes pasadizos, negruras y luces. Confieso estar viviendo en plenitud cuando entre chocó aromas y vertientes. Y sin embargo, lo sé para comenzar. Debo arrancar de cuajo todas las raíces. Y no puedo, albergo en mi ser, temoré. De soledad, de pequeños amores falsos. Vuelo empecinadamente por el grande cielo. Repto empecinadamente por las alcantarillas. Alcanzo de mi saber lo más puro y no basta. Amo claramente mi ser en la montaña. Atesorado de máscaras y últimos misterios. Me decretó, me decretó, soldado de lo que no se nota. Me decretó, soldado de lo que no se nota. Hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron. Grandes pasavizos negruras y luces. Grandes pasavizos negruras y luces. Gracias, Minasa. Los poemas que estamos cantando son poemas de Miguelos Carmelas. Ahora vamos a hacer algunos poemas de Miguelos Carmelas en versión francesa. Vamos a empezar con Yo no sé rien de la magie. Hemos dicho que este estaba en el 3 también. En el 3 también de la magia. Yo no sé rien de la magia. Que transforme mi propia piel en verde. Yo no sé rien de la magia. Que transforme mi propia piel en verde. En tombando a Madrid y fuyendo mi patria. Plus qu'un chemin plein d'aventure. Et j'ai choisi le chemin radieux impraticable de la poésie. Que transforme mi propia piel en verde. Que transforme mi propia piel en verde. Y los sentimientos, que transforme mi propia piel en verde. Y no se puede pasar. Y no se puede pasar. Y no se puede pasar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a hacer un poema de Alejandra Menaza, que hemos titulado Ven a mi cama, amor. Ven a mi cama, amor. Aquí está en el 2. No quiero más, ¿puedo cambiar? ¿Va a ser muy alto para ti? Sí. Bueno, yo no pongo nada. Ven a mi cama, amor. Reescribamos la historia. No fue por la manzana que pecaba. No es la fruta marroja con corazón de naca, la que nos hizo prófugos de nuestro paraíso. Tiene las mismas a él y también tres vocales, pero sabor a más dulce y al diente se ve blanda. Me dijeron, no comas, pero te vi desnudo y elegí sin dudarlo la temida condena. Fue el varón el que indujo al pecado a la bella. A tributos de triaco, tu fruta es la prohibida. Al morderla conocimos del gozo de su monedad. La tentación no tuvo la forma de una espera. No fue redonda la causa de la falta primeral. Ven a mi amor y reescribamos la historia. Ven a mi cama, amor. Reescribamos la historia. No fue por la manzana que pecaba. No es la fruta marroja con corazón de naca, la que nos hizo prófugos de nuestro paraíso. No es la fruta marroja con corazón de naca, la que nos hizo prófugos de nuestro paraíso. Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a... Yo te propongo, vamos a ir terminando, y te propongo esa canción nueva. Ahí que se titula... Bueno, es nueva para nosotros. se titula a los 63 me divorciaré por fin es una música puesta por los indios grises y ahora nosotros la vamos a cantar porque es muy bonita es una canción que sirvió para una película a los 63 me divorciaré por fin al cumplir 63 me divorciaré por fin de mi padre de mi madre de la batalla de Argel me divorciaré a los 63 del amor burgués de Feguer y Gardel y nadie se sorprenda si a los 63 comienza una carrera la del cine tal vez y nadie se sorprenda si a los 63 comienza una carrera la del cine tal vez y así viviré hasta casi los 100 destruyendo esos monstruos que me enseñaron a ver a Carlitos el muro los llevaré en la boca para hacer el silencio cuando corresponda de Vitorio de Sica de Vitorio de Sica me quedo con la gracia de cuando dice puta siempre piensa en su mamá y nadie se sorprenda y nadie se sorprenda si a los 63 comienza una carrera la del cine tal vez y nadie se sorprenda si a los 63 comienza una carrera la del cine tal vez y a Gasman me lo como lo amo, lo devoro me lo dejo en las manos y en la infiedad del goce y de alguna señora he de tomar el gusto por las fresas heladas y el chocolate puro vimos como caía la lluvia el otro día y el amor sin barreras lo haremos popular y nadie se sorprenda si a los 63 comienza una carrera la del cine tal vez y nadie se sorprenda si a los 63 comienza una carrera la del cine tal vez a Marilín me da miedo llevarla en el cuerpo pero irá acompañarla de la bella Sofía de las tetas de Anita de la voz de Marley y nadie se sorprenda si a los 63 comienza una carrera la del cine tal vez y nadie se sorprenda si a los 63 comienza una carrera la del cine tal vez muy bien muy bien muy bien gracias Kepa y para cerrar vamos a cerrar a cerrar con esa canción que ya sabéis todos y podéis cantar con nosotros ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? hoy quisiera arrepentirme pero sin saber de qué tal vez por haber vivido por seguir a vivo tal vez tal vez por algún pecado propio de la juventud o alguna desobediencia de mi remota niña tal vez por haber vivido adulta por hacer las cosas bien o mi precaria economía aunque me pueda pueda bien se ve se ve que no tengo gloria de qué arrepentirme hoy más me arrepiento de la mañana por haber vivido más de los cielos de la mañana de la mañana Se ve que no tengo clara de que arrepentirme hoy Además me arrepiento de la mañana por vivir más de los cielos Por vivir más de los cielos Y a las 19 nos encontramos en Poetas Despiertos en Acción Que os adelanto que estamos preparando para el año que viene Una sorpresa para los Poetas Despiertos en Acción Ya iremos anunciando la novedad para el año que viene Un abrazo a todos y hasta el sábado Por aquí, para el sábado Adiós ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?